El Río Yo soy un río. Voy bajando por las piedras anchas. Voy bajando por las rocas duras. Por el sendero dibujado por el viento. Hay árboles a mi alrededor, sombreados por la lluvia. Yo soy un río. Bajo cada vez más furiosamente. Más violentamente bajo cada vez que un puente me refleja en sus arcos. Yo soy un río. Un río. Un río cristalino en la mañana. A veces soy tierno y bondadoso. Me deslizo suavemente por los valles fértiles. Doy de beber miles de veces al ganado, a la gente dócil. Los niños se me acercan de día y de noche trémulos amantes apoyan sus ojos en los míos y hunden sus brazos en la oscura claridad de mis aguas fantasmales. Yo soy el río. Pero a veces soy bravo y fuerte. Pero a veces no respeto ni a la vida ni a la muerte. Bajo por las atropelladas cascadas. Bajo con furia y con rencor. Golpeo contra las piedras más y más. Las hago una a una. Pedazos interminables. Los animales huyen. Huyen huyendo cuando me desbordo por los campos. Cuando siembro de piedras pequeñas las laderas. Cuando inundo las casas y los pastos. Cuando inundo las puertas y sus corazones. Los cuerpos y sus corazones. Y es aquí cuando más me precipito. Cuando puedo llegar a los corazones. Cuando puedo cogerlos por la sangre. Cuando puedo mirarlos desde adentro. Y mi furia se torna apacible. Y me vuelvo árbol. Y me estanco como un árbol. Y me silencio como una piedra. Y soy el río eterno de la dicha. Ya siento las brisas cercanas. Ya siento el viento en mis mejillas. Y mi viaje a través de montes, ríos, lagos y praderas se torna inacabable. Yo soy el río que viaja en las riberas, árbol o piedra seca. Yo soy el río que viaja en las orillas, puerta o corazón abierto. Yo soy el río que viaja por los pastos, flor o rosa cortada. Yo soy el río que viaja por las calles, tierra o cielo mojado. Yo soy el río que viaja por los montes, roca o sal quemada. Yo soy el río que viaja por las casas, mesa o silla colgada. Yo soy el río que viaja dentro de los hombres, árbol, fruta, rosa, rosa, piedra, mesa, corazón, corazón y puerta, retornados. Yo soy el río que canta en mediodía y a los hombres que canta ante sus tumbas el que vuelve su rostro ante los cauces sagrados. Yo soy el río anochecido. Ya bajo por las ondas quebradas, por los ignotos pueblos olvidados, por las ciudades atestadas de público en las vitrinas. Yo soy el río. Ya voy por las praderas. Hay árboles a mi alrededor cubiertos de palomas. Los árboles cantan con el río. Los árboles cantan con mi corazón de pájaro. Los ríos cantan con mis brazos. Llegará la hora en que tendré que desembocar en los océanos, que mezclar mis aguas limpias con sus aguas turbias, que tendré que silenciar mi canto luminoso, que tendré que acallar mis gritos furiosos al alba de todos los días, que clarear mis ojos con el mar. El día llegará y en los mares inmensos no veré más mis campos fértiles. No veré mis árboles verdes, mi viento cercano, mi cielo claro, mi lago oscuro, mi sol, mis nubes. Ni veré nada, nada. Únicamente el cielo azul inmenso y todo se disolverá en una llanura de agua, en donde un canto o un poema más solo serán ríos pequeños que bajan, ríos cautalosos que bajan a juntarse en mis nuevas aguas luminosas, en mis nuevas aguas apagadas. Una piedra. Piedra fría, solemne piedra. Si pudieras hablar en mi costado, si pudieras cantar en tu vertiente. Si desembocaras en un ancho río, si trajeras la paz al mundo entero, al cantarte en tus aguas destiladas, almas aéreas en mi frente oscura, brazos aéreas de mi antigua cabellera. Solo. En las montañas o en el mar, sentirme solo. Aire, viento, árbol, cosecha estéril. Sonrisa, rostro, cielo y silencio, en el sur o en el este o en el nacimiento de un nuevo río. Lluvia, viento, frío y azota. Costa, relámpago, esperanza, en las montañas o en el mar. Solo. Solo. Solo tu sola sonrisa. Solo mi solo espíritu. Solo mi soledad y su silencio. Mi casa. Mi cuarto es una manzana, con sus libros, con su cáscara, con su cama tierna para la noche dura. Mi cuarto es el de todos, es decir, con su lamparín, que me permite reír al lado de Vallejo, que me permite ver la luz eterna de Neruda. Mi cuarto, en fin, es una manzana, con sus libros, sus papeles, conmigo, con su corazón. Por mi ventana nace el sol casi todas las mañanas, y en mi cara, en mis manos, en el dulce clamor de la luz pura, abro mis ojos entre la noche muerta, entre la tierna esperanza de quedar vivo un día más, un nuevo día, para abrir los ojos ante la luz eterna. Unas cosas. Mariposas. Árboles. Calles angostas y venideras. ¿Cómo decirles que a la hora del crepúsculo, sus ramas vivideras volverán a crujir en la tormenta? Si en la noche remontarán el más ancho río, ¿cómo negarle su candor sangriento, su pecho claro, esclarecido? Mariposas. Árboles en la tormenta. En el río claro, merced vuestras alas, al ruidoso viento, que entre los dos, saldrá la madrugada. Breve biografía del autor. Javier Luis Ceró, Pérez Tellería, nacido en Lima en 1942, fallecido en Puerto Maldonado en 1963. Fue un poeta, profesor y guerrillero peruano. Fue el tercer hijo de seis hermanos. En 1948, ingresó a estudiar la primaria en el Colegio Markham. En él, destacó tanto en competencias deportivas como en competencias intelectuales. Para cuando terminó la secundaria, recibió el premio al segundo lugar de su promoción y el de primero en literatura. En 1958, accede a la Pontificia Universidad Católica del Perú, logrando el primer puesto para la Facultad de Letras. Desde entonces, aún menor de edad, empieza a dictar clases en colegios de educación básica. En 1960, publica los poemarios El Río y El Viaje. Por aquel año, se lleva a cabo la primera edición del concurso El Poeta Joven del Perú, realizado por Marco Antonio Corcuera, competencia que sigue desarrollándose hasta hoy día. En dicho concurso, gana el primer lugar junto con César Calvo, por el poemario El Viaje. Durante el mismo año, ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a estudiar Derecho. En San Marcos, se involucra con nuevos círculos sociales y en 1961 se inscribe en el Movimiento Social Progresista de Pensamiento Socialdemócrata, al cual renunciará el año siguiente diciendo que él no creía que sea suficiente llamarse revolucionario para hacerlo. En julio del 61, viaja a Moscú, viaje que cambiará su vida para siempre. Lo manifiesta en sus poemas en la Plaza Roja y Plaza Roja 1961. Luego viaja a China, París, visita la tumba del también poeta César Vallejo. Ya en el 62, becado, va a estudiar cine a Cuba y conoce a Fidel Castro. A su retorno en 1963, se une al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, con el seudónimo Rodrigo Machado, que luchaba contra la junta militar de Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lingli López, que habían dado un golpe de estado que no duró mucho, solo hasta nuevas elecciones el siguiente año. Sin embargo, todavía como guerrillero, el 14 de mayo de 1963, en Puerto Maldonado, ciudad de la selva peruana, Javier Heró tuvo un enfrentamiento con la Guardia Republicana mientras lo trasladaban a la comisaría junto con otros seis camaradas. En medio del caos de la situación, un oficial murió debido a un disparo y Javier con otro compañero se las ingeniaron para escapar hacia la selva para internarse en el río Madre de Dios. En la madrugada posterior, ambos intentaron proseguir con el escape. No obstante, agentes los seguían buscando y los encontraron. Iniciaron las hostilidades y los dos rebeldes salieron heridos. Javier fue alcanzado por 19 balas expansivas de punta hueca, acabando con su vida a los 21 años de edad. De manera póstuma, ganó en la categoría Poesía de los Juegos Florales de San Marcos por su libro Estación Unida. Brevísimo análisis del poemario. En los poemas de El Río, la intención del autor es transparentar el espectro de sus sentimientos y ponerlos a contraluz con aquellos de la naturaleza y los ambientes que él frecuenta. Él es el río y va describiendo el vaivén de su comportamiento y las travesías de su vida hasta desembocar en el océano o el final de su existencia. El género del texto es lírico. Los versos, al parecer, están hechos en estrofas endechas. Javier pertenece a la generación del 60 y es considerado el mayor exponente poeta peruano de esa generación. El lenguaje que utiliza es sencillo y directo, sin formalismos vanos. Gracias por haber escuchado El Río, poemario de Javier Heró, leído por David Muro. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así como también darle like y de ser posible compartir. Siga teniendo un excelente día. Hasta la próxima edición.